Estamos en contacto ahora con Agustín de la Reta, que es director del diario Perfil de Córdoba. Ustedes saben que Radio Perfil está en... bueno, retransmitimos en algunas horas, en las otras frecuencias, junto con Rivadavia, Radio Perfil. Sí, sí, así es. La radio informativa de la República Argentina. Y forma parte del grupo de emisoras que tenemos acá en la red de medios. Gracias por atendernos, Agustín. Te saluda Sergio Aiven desde San Juan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Agustín, a ver, queremos que nos ayudes a decodificar qué es lo que está pasando en Córdoba. Obviamente los cordobeses siempre se han distinguido por darle prioridad y por mantener la realidad de la República Argentina con otra visión que no es la de Buenos Aires ni la del resto de las provincias argentinas. Y, bueno, estamos viendo, no sé si llamar las cuestiones ideológicas o cuestiones personales, y viejas picas, viejas broncas que vuelven a surgir entre lo que en algún momento fue el del azotismo, en la corriente liderada por José Manuel de la Sota, a la cual pertenecía Schiaretti, y Luis Juez. A ver, ¿podés, bajando el análisis para que la gente lo entienda a nivel común, qué es lo que está pasando en Córdoba en este momento? A ver, Córdoba es una ciudad y una provincia con mucha pujanza, con mucha producción, y vos tenés en cuenta las dos empresas más importantes del país, alimenticias y posiblemente de las más importantes del mundo, están en Córdoba, como son Arcos de la General de Esa, si Tomás, otra, un poco más atrás, como Grido, que es la cuarta fábrica de helados del mundo, y tiene sus fábricas de autos y su cantidad de hectáreas de soja, entonces es una ciudad muy productiva. Mi pensamiento cordobés es de trabajo, es de antiparo, es de no a la dádiva, no a los planes, aunque por supuesto los tiene, y en buena cantidad. Por lo tanto, en ese esquema de cosas, es una provincia que ha sido muy reacia a gobiernos populistas, y al gobierno K, concretamente, de hecho, el gobierno K nunca ha ganado en Córdoba, en la elección donde Cristina ganó con el 54%, acá creo que salió tercera. Entonces, marca una realidad distinta del votante, para empezar. Ahora, Agustín, también se muestra como una versión, una corriente política conocida como la tercera vía, ¿no? Porque además, recordemos que Córdoba fue el único lugar donde en su momento ganó como candidato a presidente el ex ministro de Economía... Exacto, exacto, es así, o sea, Córdoba no vota populismo, y de hecho el gobierno de Córdoba, que está ya hace 24 años, es un gobierno peronista, no es un gobierno populista, es un gobierno de centro-derecha, te diría, con un pensamiento liberal, más allá de un peronismo, que puja por el trabajo de la gente, sobre todo. Acá salió, por ejemplo, el PPP, que lo largó de la sota en su momento, el PPP era plan primer trabajo, primer puesto, una cosa así, que después se tomó en varios lugares del país, y creo que en Buenos Aires también se hizo... Perdón, Agustín, puede ser que haya una cuestión personal entre lo que se podría decir que es una herencia de José Manuel de la Sota, representada en Schiaretti, y entre Luis Juez, recordemos que los enfrentamientos entre de la Sota y Juez fueron, te diría, casi mortales, ¿no? A ver, el juez viene de la misma rama, el juez viene de esa rama del peronismo, del azotismo, fue, no mano derecha, pero fue un funcionario importante del gobierno de la Sota, hasta que se pelea con de la Sota. Ahí se va del peronismo y abre su partido. Por eso, hoy en Córdoba se dice que hay que votar a dos peronistas. Fue peronista y Gallora es peronista. Así es. Agustín Delerreta, director de Perfil Córdoba, muchísimas gracias por este contacto. Alta en el aire, potente en la tierra. 89.3 desde San Juan, la radio de la opinión pública.